No me enamoro más No me vuelvo a enamorar Es que me ha costado tanto De verte en el mar No me enamoro más No me quiero enamorar Es que me ha hecho tanto daño De verte en el mar Y aunque venga el campeón mundial Del amor con su promesa Y aunque venga el príncipe de Inglaterra No me interesa Y aunque tenga los mejores besos Fui guardado para mi ropa Que venga y haciéndome la verdad De lo mío no te toca No me enamoro más No me vuelvo a enamorar Es que me ha costado tanto De verte en el mar No me enamoro más No me quiero enamorar Es que me ha hecho tanto daño No, 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 no me enamoro más Y aunque quede los ojos más bellos Y valga mal que el oro Y aunque sea mi fantasía No, 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 no me enamoro Es que ya no puedo Volver a entrar Volver a tropezar Con la misma piedra Y es que como antes Ya no seré No quiero enamorarme Otra vez No me enamoro más No me vuelvo a enamorar Es que me ha costado tanto Dejarte de amar No me enamoro más No me quiero enamorar Es que me ha hecho tanto daño Dejarte de amar No, 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 no ¡Júbe! ¡Júbe! Tu amor me llevo hasta el cielo Y después me tiro en el piso Me siento mejor así Soltero y sin compromiso Tu amor me llevo hasta el cielo Y después me tiro en el piso Me siento mejor así Soltero y sin compromiso Me siento mejor así Soltero y sin compromiso Ya no quiero más pedir permiso Soltero y sin compromiso Yo sé que tus besos solo me quitar Soltero y sin compromiso Por eso no me vuelvo a enamorar Soltero y sin compromiso No me enamoro más No me vuelvo a enamorar Es que me ha costado tanto Dejarte de amar No me enamoro más No me quiero enamorar Es que me ha hecho tanto daño Dejarte de amar No, no más No me enamoro más No, no más No me enamoro más Juni Y Adriano DJ Lisa Celula Mirose Vaya Yo guardo Montero Mirose 仔 Mi No, no y no no Y Adriano Vamos Weotive Yo fire Yo digo yo ¿Qué pasó? Aquella noche, algo de sofocón, estábamos los dos sonidos, en mi cuartico, super chiquitico, todo estaba rico, y de momento me dijiste, espera, espera, espera un momentico. Eres más a las de con las cosas, si yo le respondí, yo soy el chico mierda, vieja, si tú me pruebas, nunca me dejas. Eres más a las de con las cosas, si yo le respondí, yo soy el chico mierda, vieja, si tú me pruebas, nunca me dejas. Eres más a las de con las cosas, si yo le respondí, yo soy el chico mierda, vieja, si tú me pruebas, nunca me dejas. Eres más a las de con las cosas, ya me dijo, eres más a las de con las cosas, si yo le respondí, yo soy el chico mierda, vieja, si tú me pruebas, nunca me dejas. A los corticos te harán, yo no sé a esta caña, tú tienes mala maña, a mí no me engañas, pero al final, al final, yo te la voy a explicar. Eres más a las de con las cosas, si yo le respondí, yo soy el chico mierda, vieja, si tú me pruebas, nunca me dejas. Eres más a las de con las cosas, si ella me dijo, eres más a las de con las cosas, si yo le respondí, yo soy el chico mierda, vieja, si tú me pruebas, nunca me dejas. Prueba, 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 juega con fuego, juega con fuego, yo lo que creo, es que tú tienes más miedo que dinero. Prueba, 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 pruebame, juega con fuego, juega con fuego, yo lo que creo, es que tú tienes más miedo que dinero. No quiero arrepenterme, no, 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 yo lo que quiero es comprenderte, ajá, oye, dime lo que puedo hacerte, para poder complacer. Prueba, 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 pruebame, juega con fuego, juega con fuego, yo lo que creo, es que tú tienes más miedo que dinero. Prueba, 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 pruebame, juega con fuego, juega con fuego, yo lo que creo, es que tú tienes más miedo que dinero. Prueba, 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 pruebame, juega con fuego, 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 juega con Dicen por ahí que ando mal Dicen por ahí que ando muy loco Es que ya no me ven a aterrizar Es que por la casa paso poco A mí yo pregunto cuánto me quieren Pa' qué tanta preocupación Es que ya no ven que después no se le entiende Yo también me voy de vacilo Dicen por ahí que estoy mal de la cabeza Que tan loco que me falta en pieza Porque me la gasto en gemita y se besa De party en party rompiendo mesa Dicen por ahí que estoy mal de la cabeza Que tan loco que me falta en pieza Porque me la gasto en gemita y se besa Y yo pregunto qué les interesa De otra Noche en la disco con las mujeres peleando De otra Hay fiesta que tú nunca has visto que tú me estás contando Súbelo Como noche en la disco con las mujeres peleando Fiesta que tú nunca has visto que tú me estás contando Soy de blanco un papá que te quede claro De día busco una bala de madrugada de cuatro Mi modo de vivir a veces me sale caro Pero por mucho que me caiga yo siempre me paro Sí, 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 sí De verdad Yo sé que tengo la sombrera metida por la guija Pero es que aquí la fiesta es una necesidad Y a mí me queda de lo más bonito mi cara rifia Dice la gente que estoy mal de la cabeza Que estoy loco que me falta en pieza Porque me la gasto en gemita y se besa Le paré un paré rompiendo mesa Dice la gente que estoy mal de la cabeza Que estoy loco que me falta en pieza Porque me la gasto en gemita y se besa Y yo pregunto qué les interesa Cásame vida, así me siento bien Ya no me digan cómo es que lo debo hacer No, no me esperen, yo no voy a volver Yo vuelvo a la calle que no me puedo perder Otra Y pingo cheladico Con las mujeres peleando Otra Piensa que tú nunca has visto Dime que tú me estás contando Dice la gente que estoy mal de la cabeza Que estoy loco que me falta en pieza Porque me la gasto en gemita y se besa Yo pregunto Dice la gente que estoy mal de la cabeza Que estoy loco que me falta en pieza Porque me la gasto en gemita y se besa Y yo pregunto qué les interesa Otra Noche en la disco Con las mujeres peleando Otra Piensa que tú nunca has visto Que tú me estás contando Otra Noche en la disco Con las mujeres peleando Esa otra Piensa que tú nunca has visto Dime que me estás contando PM Platini un record PM Tando con este incompleto Loco Creen enme Falta de respeto Tú no le haces lo que yo le hago al alfabeto Zapata del Frido Platini un record Tony El genial Yami El acústico El blanco y el maco Guau 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 Yo, 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 yo Yo Dragile embajado cabrón Yo, 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 yo Bo Es él es tuyo Aquí se rompe 최근 Mira Esto es plomo Lo que tengo pa' Ratón R satisfying Te goye a la van con el tururoror Este mensaje que te lo mando por tout Te goye a la van con el tururoror Yo soy un gallo y tu pollito del pitú Te cogí para babán con el tururururú Si van los seres se van Te cogí para babán con el tururururú Y pa' él, y pa' él todo Dándole, dando mi movimiento lento Cuando yo me siento con el viento Como disfruto este momento Pasando a la primera fase No me quieran matar Que con talento se nace Ahora de mi locura formándome calentura Fiesta pa' mi sabrosura Pa' partirte la cintura Con el parararán, con el turururú Oye, con citas, ven y mueve tu pum pum Te cogí para babán con el turururú Este mensaje te lo mando por tu tú Te cogí para babán con el turururú Yo soy un gallo y tu pollito del pitú Te cogí para babán con el turururú Si van los seres se van Te cogí para babán con el turururú Y pa' él, y pa' él todo Ya tú me conoces Así que bebita no es roce Que te parte la tarima después de las doce Dale tira tú una pose Y clica pa' que baile, pa' que sude y pa' que goce Llegó el embajador Tú subiendo el micrófono Esta noche repartiendo el reggaeton En acción, este film es de fricción Apágueme la luz y prena la calemación Te cogí para babán, este mensaje te lo mando por tu tú Te cogí para babán con el turururú Con el turururú Yo soy un gallo y tu pollito del pitú Te cogí para babán con el turururú Se van los seres se van Te cogí para babán con el turururú Y pa' él, y pa' él todo Te marcha la calidad Tú sabes Para toda melodía Mira También el embajador Ra Bomba, bomba, bomba Chupa Te cogí para que tu solito te mate O te dispara tu primero O te pre para pa' combate Tú te cobran que tú es hakemate Te embajaba te cogí para que tu solito te mate Mate, 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 mate O te dispara tu primero O te prepara pa' combate Te cogí para babán con el turururú Este mensaje te lo mando por tu tú Te cogí para babán con el turururú Yo soy un gallo y tu pollito del pitú Te cogí para babán con el turururú Se van los seres se van Te cogí para babán con el turururú Y pa' él, y pa' él todo Esta es Una nueva producción Del embajador By DJ Maestro Willy Ya tú me conoces Chama, ya tú me entiendes David el embajador Mira Ya me mandé a correr Tú sabes Que no eres mejor que yo Ajá Eso lo tienes que entender Yo soy un chamaco sencillo Que he salido de la calle Pero como tengo talento Tú en la melodía me sale Aún me canto con ojito Aún no he hecho con los cuatro Porque yo soy un zambague Y tú eres tu pelagante Y es que hay una pila de 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 pelagante Ello, yo respeto primero. ¿Quién te dijo que esье pa' que el rato tú alguien tienes listo el pelo? Yo me río de tu talla porque ropa las veces yo estaba ahí. Yeah, hay una pila de pelag constant. Yeah, hay una pila de viscadores. Hay unas pilas puntuas, hay una pila de coma. Ha esье. Hay una pila de pelag constant. Yeah, hay una pila de viscadores. Hay una pila puntuas, hay una pila de coma. Se te acabó la gasolina, pionero, me mero, pa' que a mi chamaca no le falte el dinero Quieres razón del camón, vayas pa' que lleves ca' que tú, tú eres un simple guinetero Hasta que pa' que me gustas me la chupo, mi hermano, y después de pa' si no le meto un malo Me dejaste, así con la ofilidad, si me pongo, te levanto a la quevita Y es que, hay una pila de pedagas, y es que, hay una pila de infradores Hay una pila de tú, hay una pila de goma, y hay una pila de pedagas, y es que, hay una pila de pedagas, y es que, hay una pila de infradores Hay una pila de goma, hay una pila de goma, hay una pila de goma. La disco está encendida y partida en la mitad. Si pasa una guepita, le meto una narcaja. Sí, vamos a cambiar este malla, si no te veo llorando y buscando a tu mamá. Cuando Tim tiene, cuando Tim no tiene, como no lo hagas como yo, porque la melodía no te sale. Cuando Tim tiene, cuando Tim no tiene, como no lo hagas como yo, porque la melodía no te sale. Si tú no tienes pa' frontear conmigo, si tú no tienes pa' cantar conmigo, si tú no puedes conmigo, corre, que defenderse es permitido. Yo he sufrido mucho por el camino, el camino que conduce la verdad, por eso hay que contar conmigo, y los demás que manda, la melodía. Los Terribles. Los Terribles. El Pocholito y Mike que los mata a todos. Uh oh, uh oh. Que yo siempre tu lero, no, no, no. Acá, Jerry desde la Epa. Mira, mira con el repartero. Lero, lero, entre los primeros. La chica y la estrella. Ya se lo explotó, 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 pero se en esta reina y los botas. Nosotras son mis de tu tipo. Toda esta, mami, vida no va igual. No me mando una carta, no me queme el celular. Que esta pasando, you na, you na. En la taqueta, mami, dinero ya no hay. No, 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 no. Yo no tengo fuma, ya no tengo na, desde que te fuiste, mami, estoy on side. Creo que de mí, you know, tú te estás olvidando. Dame lo casi que tú vas a estar llevando. Oye, que ya no tengo puma, ya no tengo na. Desde que te fuiste, mami, esto yo soy. Creo que de mí, you know, tú te estás olvidando. Dame lo casi que tú vas a estar llevando. Yo me recuerdo de cuando partíamos la pista. Pa' Rivelo yuma, tú eras una fuerebita. You know, you know, you know, porque te gustaban los fulas. Y quería echarte un par de retras, para afinar. La felicidad nunca completa. Te olvidaste de tu chulo cuando cumpliste tu meta. Bien, tu objetivo siempre fue viajar. Y ahora que lo lograste, no me vas a perder. Ya no tengo puma, ya no tengo na. Desde que te fuiste, mami, esto yo soy. Creo que de mí, you know, tú te estás olvidando. Dame lo casi que tú vas a estar llevando. Oye, que ya no tengo puma, ya no tengo na. Desde que te fuiste, mami, esto yo soy. Creo que de mí, you know, tú te estás olvidando. Dame lo casi que tú vas a estar llevando. No, 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 no me digas na. Que aquí ando con el pelo alante y la cara echa pa' atrás. Y siempre con la cartera preta. Ay, no, 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 no me digas na. Que aquí ando con el pelo alante y la cara echa pa' atrás. Que ya no aguanto una mentira más. Está bien, me engañaste, bandolera. Tú saliste con el estudio, ahora tengo quien me quiera. Tranquila, mami, ahora otra jinetera. Que me compro un par de aces y me llene la cartera. Si tú supieras que no me olvido de ti. Lo pasado es pasado, pero todo quedó ahí. No, no, de esto no me voy a arrepentir. Tonight, tú eres fanática a mí. Ya no tengo puma, ya no tengo na. Desde que te fuiste, mami, estoy on side. Creo que The Me Unite tú te estás olvidando. Vendame lo casi que Cuba se están llevando. Oye, que ya no tengo puma, ya no tengo na. Desde que te fuiste, mami, estoy on side. Creo que The Me Unite tú te estás olvidando. Vendame lo casi que Cuba se están llevando. Dime si tengo que cantar con chocolate. O con el de Junkie pa' que te arrebate. Mándame los tenis, no se hacen más rebate. Reúne poquito a poquito pa' que me salte. Ay, 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 You know I'm so bright, mamá, que la que hay. Ay, 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 You know who ba, 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 y sigo estando side. No, 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 no me digas na. Que aquí ando con el pelo adelante y la carecha pa' atrás. Y siempre con la cartera preta. Ay, no, 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 no me digas na. Que aquí ando con el pelo adelante y la carecha pa' atrás. Que ya no aguanto una mentira. Tienen un par de pumas que son retro pumas. Se los dejayunai y se los ponele yo. Taney. Tienen un par de pumas que son retro pumas. Se los dejayunai y se los ponele yo. Trademe el condition, que el angajo se tas reventando. Mándame el hojas y que en Cuba se tas llevando. La cara en fin de zona pón me estaba preguntando Mándame el ojo así que Cuba se esta' llevando Que a un adijo se quriminal o que a un juego así se esta' llevando Mándame el ojo así que Cuba se esta' llevando Y con desplagada paga nada Y uma, ¿qué no está pasando? Mándame el ojo así que Cuba se esta' llevando Yuna, yuna y a ti te gustan los yunas A 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 ti te gustan los yunas Oye que como esta' cambiado A y una n칠 desca el culo A 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 como te gustan los f theirら A y un aj al y un aj a a ti te gustan los yunas ¿Cómo te gustan los humanas? Oye, que cómo estás cambiando de humana y nadie te calcula. ¿Cómo te gustan los fulas? Oye, te estás portando mal. Te voy a tener que regañar. Dinero no me quieres mandar. Salas, te voy a mandar pa'l hospital. Producción Elifa. Tú eres fanatista, cuchiblancheo. Tú eres la perra que le gusta a mi perrello. Tú eres sagitario y tú eres león. Por eso tengo que acometerte. Yo sé que tu cuerpo con mi cuerpo se calienta. La maestra de cita, la carne es tienta. Tum, tum, ábreme la puerta. Te pago en una cuba y te fui con una recta. Dale, wiki, wiki, waka, waka. Pa' que estudia cómo se pone la chamada. Dale, wiki, wiki, waka, waka. Se vuelve crazy, se vuelve guapa. Dale, wiki, wiki, waka, waka. Tengo una cama, tengo una maga. Dale, wiki, wiki, waka, waka. Ahí es como y le quedo a la rezada. La china se pone infelina. Un pie pa' su retro panote como una bailarina. Mira lo rico que camina. La muy cretina no es lo que tiene, sino como lo empina. Allá le gusta en relajo. Le da lo mismo boca arriba. Llevo pa' abajo. Yo haciendo mi trabajo. Llega, me dice, vacila, papi, como yo me rajo. Allá le gusta lo oscuro. Pa' que la zarandere y le dé bien duro. Porque ella es sexto seguro. Subiendo la escalera. Voy detrás de un muro. Chequea cómo se mueve. Me tiro el palé del 4169. Mami, compláceme en todo lo que te pido. Nosotros vamos a pasar lo desconocido. Dale, wiki, wiki, waka, waka. Pa' que estudia cómo se pone la chamaca. Dale, wiki, wiki, waka, waka. Se vuelve crazy, se vuelve guapa. Dale, wiki, wiki, waka, waka. Tengo una cama, tengo una maga. Dale, wiki, wiki, waka, waka. Ahí es como, le queda la reza. Y ese bote es loca con todo lo que le hago. Mira que le gusta la varita a este mago. Cuando se prende, se llueve que la pago. Y se pone como se pone cuando se da otra. No quiero, no quiero que te asombre. Cuando estás conmigo, se te olvida hasta tu nombre. No quiero, no quiero que te asombre. Si tú eres mi mamita chula, si tu papi yo soy tu hombre. Tengo a tu cuerpo de testigo. Que te gusta apoyar conmigo. Que te gusta apoyar conmigo. Tengo a tu cuerpo de testigo. Que te gusta apoyar conmigo. Que te gusta apoyar conmigo. Tengo a tu cuerpo de testigo. Y dale, métele los dientes Rito como te lo comes tú Pásale la lengua que se le bote el cachú Si lo que quieres mami es perro caliente No lo pienses más y dale, métele los dientes Rito como te lo comes tú Pásale la lengua que se le bote el cachú Tiene suavecito para que no te atragantes Y que no te despegaste antes de tocarte Si no abre bien la boca ya no sabes lo que pasa Se te botan y te embarran el cachú y la motaza Se la comprende, hay que mi perro caliente Pa' que lo disfrutes y le caen los dientes Hay que cuidar aunque te coge la corriente Y habrá el paso que llegaron los dementes Si ves que te gustó La salchicha que el chinito a ti te dio Vete a que está dura pero mira anda al abajo Ay mira chula como tú te has embarrado Hace drink y de nada, es perrito en tu boca Yo me siento y te excita, cómetele una vez más No dice que tú te va a llenar Con el chino y ejeriste para tu videocatenar Que te alejaste Si lo que quieres mami es perro caliente No lo penses más y dale, métale tus dientes Más bonitos como te lo comes tú Pa' sale la lengua en mi cerebro a te cachú Pa' sale la lengua y llega a los locos, dale Pa' tirar pero no resbales Me metelo con cama Suavecito si te sale Pa' que te embarras y completicas Y lo mato rales Le comete Tú sabes que yo no explico Oye mamita, sabes que me pongo rico Y con tu boca, venga y pruebe este perrito Que esto va a lo rico, 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 rico Y luego costillera, a ti te sirve cualquiera Vio calentando el perrito en tu repartidera Coge lo completico, coge lo como quiera Que en esta patiruma mami es perro caliente No lo penses más y dale, métale los dientes Durito como te lo comes tú Pa' sale la lengua que se le va a te cachú Si lo que quieres mami es perro caliente No lo penses más y dale, métale los dientes Durito como te lo comes tú Pa' sale la lengua que se le va a te cachú No tengas miedo, nene Y dígame por la intuición Y déjate llevar Por el rico sabor A mí me gusta como tú te lo comes Y te embarras toda Si quieres mami es una amiga, mamita No vengas sola A mí me gusta como tú te lo comes Y te embarras toda Si quieres mami es una amiga, mamita No vengas sola Pásale la lengua, pásala, que pásala ¡Y cómo te lo comes, me imagaste! Ya tú lo sabes, el lugar doble abro mucho Pa' echarla como a nosotros, chamaco A ustedes les falta mucho Pásale la lengua, pásala, que pásala Pásale la lengua, como todo uno de mente Pásale la lengua, pásala, que pásala Pásale la lengua, a mi perro caliente Pásale la lengua, pásala, que pásala Pásale la lengua, como todo uno de mente Pásale la lengua, pásala, que pásala Pásale la lengua, a mi perro caliente Doble aprocho Sube el alcance, baby Súbeme, súbeme, súbeme por lo mejor anda Recoge tus matules que esto sí que es calidad Yo te lo dije, Diego DJ Romeo en la casa otra vez Morales rencor Y el Jonah que la pone como él La noche está pa' perreo y una de cara Cochando la música con el reggaeton na' más Ella se me ve y me pide más Obvídate tu coño que no va a hacer na' La noche está pa' perreo y una de cara Cochando la música con el reggaeton na' más Ella se me ve y me pide más Obvídate tu coño que no va a hacer na' A quien más guapo soy yo A quien más guapo soy yo Ya, 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 ya no le demos vuelta al asunto Que tú lo que quieres es ganarte punto Al final tú sabes que esas tallas son po' culto Porque quien sabes lo que dan no viven de su to' Y ahora, venga, ya no digas que no O que esa talla, mami, no sirvió Y por eso que se te lo pregunto A quien más guapo soy yo A quien más guapo soy yo La noche está pa' perreo y una de cara Cochando la música con el reggaeton na' más Ella se me ve y me pide más Obvídate tu coño que no va a hacer na' La noche está pa' perreo y una de cara Cochando la música con el reggaeton na' más Ella se me ve y me pide más Obvídate tu coño que no va a hacer na' A quien más guapo soy yo A quien más guapo soy yo Aquí el 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 más guapo soy yo Mami, llegué yo Se como la rumba Esto es reggaetón Pero con esa ruta Ay, no me digan que no Que yo sé que te gusta Ventele a temor A la medida a puntar La noche está pa' perder hoy Una de cara Escuchando la música Con el reggaetón na' más Ella se me pega y me pide más No pídate tu coño que no va a hacer nada La noche está pa' perder hoy Una de cara Escuchando la música Con el reggaetón na' más Ella se me pega y me pide más No pídate tu coño que no va a hacer nada Aquí el más guapo soy yo Aquí el más guapo soy yo Con él DJ Romín Morales Record La Invasión Producción Tócate más mi tema La tecnología Que tú sabes quién soy yo Es que tú dices que lo hiciste Pero yo fui quien los pego Ya yo conozco tu dolor, ya me dijeron que tú a mí no me soportas, a ti lo que te duele es que yo no te descargo, porque tú no me comportas. Yo no sé por qué, pero yo sé que tú no me soportas, a ti lo que te duele es que yo no te miro, porque tú no te comportas. Yo no sé por qué, pero yo sé que tú no me soportas, a ti lo que te duele es que yo no te miro, porque tú no te comportas. Camina como Juana la Cubana, que yo no estoy pa' aquí ni pa' tu drama, ahora la niña quiere ser americana, montarle carros cargos, pero conmigo hasta dos días, ella me descarta con sus baterías, vamos a dejar la bobería. Yo sé que estás pa' gozar los notos cuando me miras, mi china no te lo merece, tú estás de la santa pa' que yo te reces, cuantas jueces te tengo que explicar, que lo que no nace, lo que no nace te ofrece. Yo no sé por qué, pero yo sé que tú no me soportas, a ti lo que te duele es que yo no te miro, porque tú no te comportas. No sé por qué, pero yo sé que tú no me soportas, a ti lo que te duele es que yo no te miro, porque tú no te comportas. Compórtate, si tú quieres clasificar conmigo, de lo contrario remórtate pa' seguirte dando los cantigos. No sé por qué, pero yo sé que tú no me soportas, a ti lo que te duele es que yo no te miro, porque tú no te comportas. No sé por qué, pero yo sé que tú no me soportas, a ti lo que te duele es que yo no te miro, porque tú no te comportas. Ya se acabó lo que se daba, ya se pongo la revetera del perreo, así que ponte la chancleta y camina pa' el solar que te cogió el panero. Compórtate, si tú quieres clasificar conmigo, de lo contrario remórtate pa' seguirte dando los cantigos. Compórtate, si tú quieres clasificar conmigo, de lo contrario remórtate pa' seguirte dando los cantigos. Se complacen en haber trabajado para ustedes. Rango, 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 Rango. Esto se llama música, papi. Esto no tiene otro nombre. Directamente de Cuba para el mundo. Esto acaba de empezar. Presentamos a Juan Norella y a mi bandera, todo el tiempo cubano. Cubano, 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 cubano. This is, this is the Remy, baby. Chico F. Presidencial Radio. What day? Háblame, mírame. Lo de nosotros se ha vuelto un fracaso. Tú no sabes, yo lo sé, esto está roto en mis pedazos. Mis pedazos. mehr tú negrado de tanto que te quise y ya no te quiero. Epides que te llame pero no puedo. Pretencia ser el fracaso del mundo. Por solo soy esclavo en la oscuridad. Ap Jacob. Te quise y ya no te quiero. Epides que te llame pero no puedo. Por solo soy esclavo en la oscuridad. Ahí está sentada, mirándome los ojos pero no me dice nada Sabe que falló conmigo, sabe que hizo lo prohibido Un amor no se mata, un amor no se mata Porque son sentimientos prohibidos Maldito el tiempo que me di contigo, mala mujer Amor prohibido Yo, de tanto que te quise ya no te quiero Dites que te llame, pero no puedo Yo, de tanto que te quise ya no te quiero Dites que te llame, pero no puedo Yo, de tanto que te quise ya no te quiero Solo soy esclavo de la oscuridad Perdona la palabra, que te voy a decir Fuera de mi cama Mira, no me quedan ganas de amarte en la mañana Fuera de mi cama Mi amor, perdiste, jugué yo Y sé que conmigo tú quieres regresar Y hacer realidad tus sueños Y desde el revés Producciones perfectas, completas Chico Frank, colaboración D.L. Rowling, One more world Yo, de tanto que te quise ya no te quiero Dites que te llame, pero no puedo Hoy solo soy esclavo de la oscuridad Yo, de tanto que te quise ya no te quiero Dites que te llame, pero no puedo Hoy solo soy esclavo de la oscuridad Y hoy solo soy esclavo de la oscuridad Y hoy solo soy esclavo de la oscuridad Dale Y hoy solo soy esclavo de la oscuridad Y yo, y yo, y yo De la oscuridad Frank, le cambiamos el ritmo Yo no sé que lo quiero, ya no te amo, amo Yo no sé que lo quiero, ya no te amo, amo Y hoy solo soy esclavo de la oscuridad Y hoy solo soy esclavo de la oscuridad Yo solo soy exclamo de gay, de la seguridad De la seguridad Un cuate, Residencia Record, Chico, Chico Fra Ven, échate pa'ca, déjala vivir Lo que quiero contigo es placer Tú sabes que tu cuerpo me hace enloquecer Y te quiero tener Si me estaba buscando, ya me estás encontrando Si es que me tienes ganas, que tú estás esperando Dale, vamos pa'l cuarto, no lo dejes pa' un juego Si quedamos a gusto, vamos a hacerlo de nuevo Mami, tú me matas, tremendo fue de esa mulata Te pega la paz y te sientes temblar en la pata Mira, loca, mira que tú estás sata Y mírate que de este mulato tú no te escapas Pa' darte duro que entrecarre la piscina Dale, que tu mulato me catima Levanta la pichiquín y me doblen la rodilla Que esta noche es del sueño, mi vida Si me estaba buscando, ya me estás encontrando De ti, dame más Si es que me tienes ganas, que tú estás esperando De ti, dame más Dale, vamos pa'l cuarto, no lo dejes pa' un juego De ti, dame más Si quedamos a gusto, vamos a hacerlo de nuevo De ti, dame más, siento que la vida se me va Escápate conmigo, píjate del tiempo más Dale, marihuana, que yo sé que tienes ganas Vamos a darle duro en la puntica de la cama Es más, te cuento, vamos a hacerlo de nuevo Mucho movimiento, te siento Y que tu gemido se lo lleve al viento Cuando mi sentimiento penetre bien adentro De ti, dame más Si me estaba buscando, ya me estás encontrando De ti, dame más Si es que me tienes ganas, que tú estás esperando De ti, dame más Dale, vamos pa'l cuarto, no lo dejes pa' un juego De ti, dame más Si quedamos a gusto, vamos a hacerlo de nuevo Tú que tanto decías que me mataría Que eras una salvaje Yo si yo te probaba, me enamoraría Con probar tu bebé Y ahora que ya estamos solos Esa leona se escondió Ahora verás tú quién es duro De un año soy tú y de vos Tú que decías que me mataría Mucho bla, bla, bla Y al final para Lo que te da que está en ese flow Junto a los hermanos García Tú que tanto decías que me mataría Que eras una salvaje Que si yo te probaba, me enamoraría Con probar tu bebé Y ahora que ya estamos solos Esa leona se escondió Ahora verás tú quién es duro De un año soy tú y de vos Junto a los hermanos García Tienes las manos pesadas Dainer Pro, ser una music Esto es una sociedad Porque lo tuyo, po' gusto y pana Porque lo tuyo, po' gusto y pana Porque lo tuyo, po' gusto y pana Los hermanos García No hay más nada Aquí no tienes nada ¿Por qué salir mal socio? Claro que no La Joy y Clay Tú nos conoces Controlando el negocio Dime mami, ¿qué vas a hacer? Quiero tocar tu cuerpo Oh, 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 oh Acero lento Oh, 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 oh ¿Por qué? Esto es Rikurita Rikurita en bote Hoy la casa invita Hasta que se bote el alcohol Dime mami, ¿qué es la que hay? Bótese loco, que ese loco es tu inside Esto es Rikurita Rikurita en bote Hoy la casa invita Hasta que se bote el alcohol Dime mami, ¿qué es la que hay? Bótese loco, que ese loco es tu inside Quieres ser desde arriba Y yo marcando pa' otra Mucha esencia, mucho nivel A mucha altura Como los cosmonautas Los socios Controlamos qué negocio A mí te falta mucho Pa' llegar a estos niveles Así que dele Y no gastemos papeles Dime que la que Se va conmigo Así que no la celeste Esto se cobre este pa' un lado Tú no ves que estás perreando Conmigo, conmigo No te hagas más marido, wika Esto es Rikurita Rikurita en bote Hoy la casa invita Hasta que se bote el alcohol Dime mami, ¿qué es la que hay? Bótese loco, que ese loco es tu inside Esto es Rikurita Rikurita en bote Hoy la casa invita Hasta que se bote el alcohol Dime mami, ¿qué es la que hay? Bótese loco, que ese loco es tu inside Ese loco que no te merece Dile que no firme pa' que no le pese Mucho party, eso es que no cese Mucho party, eso es que no cese Que tiene apagado un tipo que aborreces Dime mami, ¿qué vas a hacer? Quiero tocar tu cuerpo Acero lento Ese regalo tuyo, donde tú se rayas Esto es Rikurita Que aquí no se ensaya Champion Rikurita Mami, dile Que aquí no se inventa Que aquí no se inventa La Joy y Clay Los dueños de la imprenta Los dueños del negocio Bote y las manos maligas Ya estamos en camino, chino Valenciano, mi hermano Ponme lindo Pa' que vea como a toito me loquino Déjalo, 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 déjalo Déjalo ahí mismo quemado Déjalo, 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 déjalo Que se siga haciendo el marido ubicado Déjalo, déjalo, déjalo Dile que me inventes lo que estás inventado Déjalo, 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 déjalo Que nosotros ya estamos probados Mami, déjalo, que tú estás controlado Tú estás controlado Sigue ahí tranquilita Sigue ahí Oye Por los orígenes Mucha rigurita Papi No sé si te explica que Escucha bien Que si no te la quito yo Oye Otro te la quita Idiota Mi tera ley del consumo Mami, lo que quiero es que te amo y me des un beso Ay, yo Esa noche se bota el dinero Y eso besito lo activamos con tensión Ay, dame tu cosita que calentica y vamos a quitarnos la ropa Que si tú quieres que te dé lo que te toca Agarra Agarra un piso por la madrugá Agarra un piso por la madrugá Me da potas, te pote las y fote el rey Ay, dame tu cosita que calentica y vamos a quitarnos la ropa Que si tú quieres que te dé lo que te toca Agarra un piso por la madrugá Ay, dame tu cosita que calentica y vamos a quitarnos la ropa Que si tú quieres que te dé lo que te toca Agarra un piso por la madrugá Agarra un piso por la madrugá Pum, bam, bam Lo que quiero es que besarte más Pum, bam, bam A ti lo mismo te da Pum, bam, bam Déjame devorarte Hame lo que quieras para yo explicarte Pum, bam, bam Lo que quiero es que besarte más Pum, bam, bam A ti lo mismo te da Pum, bam, bam Déjame devorarte Hame lo que quieras para yo explicarte Si se te ve que se te salen las pampitas Pum, mira que te quiero es tu cosita Dámela, dime que si que no, que no Te te suba la adrenalina Que lo que tengo es mucho suero para darte mi china Agarra camina la que cosquillita recta Se queda contigo cuando toca la indirecta La herida lo que te como, como quieras Comigo por si te lo para Y a coge, coge la que te toca Ay, dame tu cosita Venga eléctrica y vamos a quitarnos la ropa Que si tú quieres que te ve lo que te toca Agarra el pase que yo cojo una macota Ay, dame tu cosita Venga eléctrica y vamos a quitarnos la ropa Que si tú quieres que te ve lo que te toca Agarra el pase que yo cojo una macota Pum, pam, 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 Y el otro día que te desayuné Lo que quieras es besarte más A ti lo mismo te da Déjame devorarte Dame lo que quieras para yo explicarte Lo que quieras es besarte más A ti lo mismo te da Déjame devorarte Dame lo que quieras para yo explicarte Oreda y viste como se enredaron Se enredaron pero con el alambre Emité a la leche el consul Y este año nos comimos todo el que tenía hambre El super gotado te ha trisproducho Puliendo el detallito que te falta El millón de alcohol Hay esto en mucho El renacimiento Cuidado que te callas Oye, me estoy produjo y el caneca Es complicación de los causas Este no es el treta y la hay un tono Es lo que sucede sin los ojos es rusa Hay una pila de imágenes que en la pizza Y no se la están llevando Oye, lo que está de bufas El animal ya está con un menú y un rato Pero yo no sé qué va a pasar Es de tantos casos irreales El caneca Sacando mis conclusiones Y yo No voy a tener que animar la bandera Aguanta ahí Aguanta ahí Que llegó la genita de reggaeton sin copia Aguanta ahí Aguanta ahí Que soy reggaeton Tu suicida de indefensa propia Aguanta ahí Aguanta ahí Aguanta ahí Aguanta ahí Augusta ahí Aguanta ahí Aguanta ahí Y yo para tanto es primer balado. Uno, dos, tres, probaba abandonado. Con la manipulación en el contexto criminal. La cabeza tal que dejo a tirar al tal pa' acabar. Desaparte de un solo impulso y la hace picar. Yo fui sacando sin el catimbal. Ni feado, ni catalogado en la animal. Ni mareado, no vayas a pensarlo. Yo lo que no es la obra es que más termino es lo emocionado. Por el patrón caí. Pártela, empegatrán. Te cojones, típlo, ducho, mierda, negra, la marca. Cris, 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 Patio, no, no, rar. Y es que si tú no crees en plomo yo no creo en cigarris. Que me gustan en la calle como estoy como acto. Yo voy subiendo, yo voy bajando. Tranquilo bodas, tranquilo canto. Yo voy subiendo, yo voy bajando. Aguanta ahí, aguanta ahí. Que llegó la ética de reggaeton sin copia. Aguanta ahí, aguanta ahí. Que soy reggaeton, tu suicida en defensa propia. Aguanta ahí, aguanta ahí. Y es que cómreme la misita pa' tengo un corte con chavo. Aguanta ahí, aguanta ahí. Que yo te pique, si te arrancas te producen rojo. La vida ya no vale que abran si no sale trajo. Y yo, matando el primer balance. Oye, oye, Habana City salió el mundo sin tu party. Sitio Pro Ucho, kilómetro cero. Oye, tengo yo el líquido o maleable. Díselo Fabi. Oye, sencillamente demostrándote que no soy otro cualquiera. ¿Sabes? Otro cualquiera, tú quisieras que yo soy lógico. Recuerda que la cuestión no es decir que los que están molestan. Si no saben molestar a los que están magníficos. Dima, Nesty Pro, N-N-N-N-Nesty Pro Ucho. No, 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 no. A regón con Fabi. Dík, dík, díjel, fa fa bien Dík, díjel, fa fa bien Dík, 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 dík Mírame a la cara, mírame a los ojos, que tú estás pa' lo mismo que yo. Hace rato decís pa' morderte y pa' ti te lo tuve entero. Mírame a la cara, mírame a los ojos, que tú estás pa' lo mismo que yo. Tú estás pa' lo mismo que yo y no quiero susto. Relájate y vamos pa' atrás de los angustos. Fómalo tuyo pa' que veas como me lucho. Estoy pa' darte por la vez de gusto, pa' limpiarte. Y como tú sabes, estoy pa' tienta, estoy pa' la vez. Es por todo el psique, clase de detalle. Cuando te cojas voy a darte pa' que te desmayes. ¡Suena! Hace rato decís pa' morderte y pa' ti te lo tuve entero. Mírame a la cara, mírame a los ojos, que tú estás pa' lo mismo que yo. Hace rato decís pa' morderte y pa' ti te lo tuve entero. Mírame a la cara, mírame a los ojos, que tú estás pa' lo mismo que yo. Fiestas dos locos en calle. Dos k-12. Es un pajaste. Tres de azúcar, dos de café. Tú lo sabes. Ni un lagalaga ni hacer el gel. Ni avisar a los cantantes que hay en el que cosa. Estoy pa' partir te lo tuve. Tú lo sabes. Todo te vas con el diablo. Emoche se activó. Se calentó. Hágame claro, mamita. Si vio o no, si vio. Dale. Mami, dime para qué tú estás. Si yo estoy pa' partirte la mitad. No me importa si se entera tu mamá. Hace el final de la jornada, tú estás ahí, chaval. Ay, papi. Dime para qué tú estás. Si yo estoy pa' partirte la mitad. Ay, no me importa si se entera tu mamá. Hace el final de la jornada, tú estás ahí, chaval. Hace rato que estoy pa' morerte y pa' ti te la duendo. Mírame, mírame a los ojos que tú estás pa' lo mismo que yo. Hace rato que estoy pa' morerte y pa' ti te la duendo. Mírame, mírame a los ojos que tú estás pa' lo mismo que yo. Oye, a que no le gusta el caldo se le dan tres tazas. Esta vez se unieron a rollo narajo con plaza. Chamanos de huevo en el mismo lugar. Todo lo tuyo es muera. No sé tú, pero yo no me caigo como la torre gemela. Bústele a quien le guste, duela a quien le duela. Si soy un pesado, no es culpa mía. Es culpa de mi tía y de mi abuela. De la pera, con la winera. Pa' la miki, pa' la repartera. Es por otro en sí con el Rafa. Jerry, no hay muera. Chic, chiqui la estrella. El yao, hoy es de la calzada sin hacer parada. Tú sabes cómo me pongo. Tú sabes. Vaya pa' que no lo intentes. Un batazo por los hippies. He visto un accidente. Si yo nací en la Galindi. Welcome to the future Album La Sensación Two Steps by Thirteen Let's go more Let's kill her La Melaya El Mago A mi querer Dreamtween Dame a la maravilla wey Si tú quieres volarte, yo te lo garantizo Vamos a romper el piso La noche pa' que te suelto Siendo suelto y sin compromiso Vamos a romper el piso Regálame un poquito Te tomen un permiso Vamos a romper el piso No te me tranque Déjame probar tu brillo liso Vamos a romper el piso Déjame saber, beba Si lo que tienes allá atrás De verdad es más, más, más Tome ya la curiosidad Esta noche voy a ser tu man Tiene pa' darte lo que tú quieres No piense más que hoy conmigo tú también No me escatimes que andas con giles Yo tengo miles pa' que vaciles Voy a hacerle lo que nadie le hizo Se lo garantizo Vamos a romper el piso Llegando a la discola Mira como yo Disimula sự y me acerqué Si no me atregué Le diré como yo le dije que No piguto que quede el pelo caramelo Reventa la tita contigo Todo lo que quiero Mucha voz Vi mi nombre es la melma Perreee Y no te preocupes por el dinero Si tú quieres volar, ok Yo te lo garantizo Y vamos a romper el piso Esta noche pa' que te sueltes Y ando suelto y sin compromiso Vamos a romper el piso Ay, regálame un poquito Y le dame un permiso Vamos a romper el piso No te me tranque Y déjame probar tu brillo liso Vamos a romper el piso Vamos, vamos, vamos a romper el piso Vamos, vamos, vamos a romper el piso Vamos, vamos, vamos a romper el piso Que voy a agarrarme de tu pelo rizo Vamos, vamos, vamos a romper el piso Vamos, vamos, vamos a romper el piso Vamos, vamos, vamos a romper el piso Ay, que voy a hacerte lo que nadie te hizo No te quedes con las ganas de sudar Que la noche se presta pa' bailar Déjate llevar No lo pienses más y dale hasta abajo Toma tu cobre chiva pa' ver si te activa Y pongas agresiva, coite como viva Cuenta regresiva, te duzo masiva No te coibas que estas fiestas estas patas arriba Rompamos la discoteca discreta La que está dando perreta En medio de la disco medio Por partirte la completa encima Ya conocemos la cima y mima Y pégate toita la tarima Estoy pensando como bomba en Hiroshima El que no esta tima Invítame a tu prima al party Ya me cansé de la Uyay Mari Con Versace y Bulgari Que se monten en mi Ferrari Vamos, vamos, vamos a romper el piso Vamos, vamos, vamos a romper el piso Vamos, vamos, vamos a romper el piso Si tu quieres volar, ok Yo te lo garantizo Vamos a romper el piso Si tu quieres dinero Que tu no tienes plata pa' amar Porque vamos, vamos, vamos a romper el piso Vamos, vamos, vamos a romper el piso Vamos, vamos, vamos a romper el piso Que fue que agarrarme de tu pueblo rizo Vamos, vamos, vamos a romper el piso Vamos, vamos, vamos a romper el piso Ahora que voy a hacerte lo que nadie te hizo Oye, inflador Ando con él y transporta Romeo Rostava Maravilla, Romero y el Mago Esa Mikel, tú sabes cómo lo van La Maravilla Producción Chico Frank Romeo La Maravilla cura esa agua al criminal Se soltó el tiburón Reggaetón a los Wisi, mami Reggaetón a los Yandé Cuando veo la Maravilla curazao Al criminal Chico Frank Que tienen el poder Vamos aなんか Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el Dengo 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 Me vuelve loco bailando el Dengo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el Dengo 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 Me vuelve loco bailando el Dengo Te den, te den, te den, te den, te den de estos colores. Tengo gasolina pa' que prendan los motores. Pa' los muertos, yo lo que traigo es flores, pa' que no llores. Oye, llegó tu policía con la donfa en la mano. Ahora te la presento, mano, no te cojas pa' eso. Ahora vamos a rifiarnos en familia y comemos. No me tienes como la pizza caliente y chorando el queso. Los lejos. Y esa nene cuando baila me vuelve loco bailando el dengo. A la barriba. Dengo. A la barriba. Dengo. Me vuelve loco bailando el dengo. Dengo. Esa nene cuando baila me vuelve loco bailando el dengo. 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 Me vuelve loco bailando el dengo. Si quieres que te vuelva. Báilale. Si quieres que te toque mujer. Báilale. Chalalalalala. Báilale. Chalalalalala. Si quieres que te vuelva. Báilale. Si quieres que te toque mujer. Báilale. Chalalalalala. Báilale tuya, la 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 la, saluda tu el lanta y dale rife a tu placa, te voy a dar más duro y mi mí sí pongo en su saca, yo sé que tú te pones bellana, cuando es casi que a ti te mete la barra, me quita la revaca, te lo va fumando baja, como Shakira haciendo guaca guaca, que rica cuenta y me cierpe hacerte lo en una barra, como Shakira haciendo guaca guaca. Yes and Nenna cuando bailas me vuelves loco bailando el dembo, demo, dembo, dembo y me vuelves loco bailando el dembo. Si quieres que te vuelva baile el dembo. Si quiere que te toque mujer, baila el disco, baila el disco, baila el disco. Si quiere que te envuelva, baila el disco, baila el disco, baila el disco, baila el disco. Manny ya tú no llevas humo, mami no llevas agua, ahora esto es leche condensado y yo, pero tú tienes que conmigo en bow, irte pa' Singapur, irte pa' Singapur. Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón, y después te como completas. Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón, y después te como completas. Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón, y después te como completas. Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón, y después te como completas. Homenaje al reggaetón de Puerto Rico, Westin y Andel, ja, ja. Viste como yo la echo de a piquito, quítate, 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 quítate. Curaçao al criminal, Curaçao al criminal, Chico Peño Coyurón, desde la presidencia. Album se suelto el tiburón, ¿oíste? Album se suelto el tiburón, ¿oíste? Esto es muy fuerte pa' mí, esto es pa' que aguante, que aguante, que aguante, que aguante, que aguante. ཁk Somosように,sotros! Nose trim by energia! Tú lo sabes! Tú lo sabes! Dímelo produjo, Jairdown Cro! Directamente de la nave! SEMOS DE LA GENERIA!!! Y con los ojos colorados Y cantamos traioncha Y cantamos traioncha Pa' que m'acieres de la puta Pa' que m'acieres de la puta Una rega corompa Mami tú estás traioncha Mami tú estás traioncha Mira como dicen que Ando muy mal, ando violento No me gusta, junto mi viento Esta tienda es hasta que te pide No hay comida, no suena a los pines Arrebatamos, ando como loco Quemao yo, pero me encanta poco Esta noche allí te cambio de saliva Con brincha la loca, con peligro Y con los ojos colorados Y cantamos traioncha Y cantamos traioncha Pa' que m'acieres de la puta Y seguimos Como una cegu'a colomba Mami tú estás traioncha Mami tú estás traioncha Todo el mundo en la dulcoteca se da un trago Pa' pasarla bien Sin calzar el trago Los dibujos, dejó a la casa en día Y ya tú quieres ver a tu gana No sé que tú quieres que te toque No sé que tú quieres que te lo sea Me pa' pasarla bien Me pa' la pala, pide lo que quieres Y en caso de lo todo conmigo Pa' pasarla bien A la cosa que No sé que te amo ¿Puedo ser el trago de ti? ¡Poder! A que me parecen de ti A que me parecen de ti A que me parecen de ti A checar el trago de ti Y vamos a volar y vamos a volar Carlitos pa' que se va a rebajar Y no va a rebajar Mira, pa' que se va a volar Volar, volar, volar Y no va a rebajar Ay, no sé por qué Pero me parece que esto se llama The Majestic, señor Patrick Mi papá mucho Como te gusta a ti Hay un pro Como una con la mano arriba Que la gente es pesada Y ya todo es hasta mañana Pa' que el pro se cura Y me encanta Hola, hola Y yo hola Ay, no va a rebajar Mira, arriba Hola, hola Y yo hola Y yo Me encanta Ay, no va a rebajar Esto está que se entre Oye Ay, no voy a verlo Ay, no voy a verlo Sal, tu Ay, no voy a verlo Y hay perreo palanque, junto con la mano arriba que se flue. Pinchate, que la bebé delante. Y hay perreo palanque, y hay perreo palanque. Fíjate, que en la piedra robar no se encuentra, señor Rodríguez. Cuando tú sales sin permiso, después cómo entras, haciéndote obviamente lo que me dan las ganas. Y hay perreo palanque, que estás metiendo la nana, wey. Tú no te vas a hacer mañana.